El director de control de la SEC dijo que la comisión seguirá emprendiendo acciones independientemente de la etiqueta o de la tecnología que se utilice, incluidas las criptomonedas. Gurbir Gruel, director de control de la Comisión de Valores de Estados Unidos, dijo que el regulador financiero continuará investigando e iniciando acciones regulatorias contra las empresas de criptomonedas, a pesar de la narrativa de «elegir ganadores y perdedores» y «sofocar la innovación». En unas declaraciones Escritas para un programa del viernes organizado por el Practicing Lab Institute, Gruel se opuso a las críticas de que la SEC, de alguna manera, se ha centrado injustamente en las criptomonedas, en sus acciones de control cuando se comparan con las de los productos financieros o los mercados tradicionales. También insinuó que la SEC tenía una responsabilidad con muchos inversores no blancos y de bajos ingresos, atraídos por los proyectos de criptomonedas, que pueden sentir que el sistema financiero y sus reguladores les han fallado o simplemente los han ignorado, punto. A menudo parece que los críticos se molestan porque no estamos dando tregua a las criptomonedas con la aplicación de regulaciones y precedentes bien establecidos, dijo Gruel. Si no investigáramos y presentáramos los casos apropiados como siempre lo hemos hecho, simplemente para eludir las críticas o las preguntas difíciles, estaríamos actuando con tanto miedo como a favor. El ejecutivo de la SEC dijo, no aplicar las normas más fundamentales que subyacen a nuestra estructura reguladora sería una traición a la confianza y no es una opción para nosotros. Seguiremos interponiendo acciones independientemente de la etiqueta o de la tecnología que se utilice, o no. No hacerlo constituiría una abdicación de nuestras responsabilidades. Las autoridades nombraron a Gruel como jefe de control de la SEC en julio. El representante Brad Sherman criticó más tarde al organismo regulador, diciendo ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes que Greual tenía que mostrar fortaleza y coraje al ir tras los exchanges de criptomonedas en su papel de director de control y no ir por los peces pequeños. La SEC presentó posteriormente una denuncia contra un ex empleado de Coinbase, etiquetando nueve tokens como valores de criptoactivos, en un aparente esfuerzo por regular los activos digitales a través de nuevas medidas de control. El presidente de la SEC, Gary Gensler, habló en el mismo evento del Practicing Lab Institute el jueves, sugiriendo que daba la bienvenida a la legislación destinada a ampliar la autoridad de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos, siempre que no socavara inadvertidamente las leyes de valores, aclaración. La información y barra diagonal u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegra. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su dévida investigación antes de tomar una decisión de inversión. Gracias. 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 Gracias.